J-J-J-J-J-J Nadie me entiende ni quiere entenderme, fuck that Seguir haciendo music aunque quede sordo como Beethoven No tengo sentimientos pero sufran loba, oba, oba Para ser feliz, no te quiero necesitar a ti Pero es inevitable mami, te quiero cerca de mi Si algún día cumplo mi sueño pero no lo cumplo cerca de ti ¿De qué me habría servido todo si todo lo hago por ti? Me he reído de la suerte y parece que la suerte me ha pasado factura Pura, 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 esta mierda no se cura Y me he reído de la suerte y parece que la suerte me ha pasado factura Pura, pura, esta mierda no se cura Los locos que se fueron Han vuelto a mi Los que no volvieron Nunca fueron mis locos Pumpeando con salsina No la fucking wannabe de tu cuida Cocinando sin cocina Con un hit tiro tu vitrina Me he reído de la suerte y parece que la suerte me ha pasado factura Pura, pura, esta mierda no se cura Y me he reído de la suerte y parece que la suerte me ha pasado factura Pura, pura, esta mierda no se cura Pura, pura, esta mierda no se cura